Tenemos una toma igual A veces me vienen las ganas de escuchar tu voz O de quedarnos en silencio y mirándonos A veces me encuentro perdido Buscando una explicación Las marcas de tu piel agitan mi respiración Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor Tu mirada es la bandera de mi corazón El tiempo y el espacio no tienen la fuerza No pueden eclipsar la luz de tu belleza Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor A veces me quedo enredado en esta confusión Y me cuelgo con una foto de nosotros dos A veces pega la nostalgia Meclada con la convicción Que no existe mejor camino que seguir tu voz Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor Tu mirada es la bandera de mi corazón El tiempo y el espacio no tienen la fuerza No pueden eclipsar la luz de tu belleza Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor Hoy tu amor cerró la puerta que una vez abrimos Pero yo sé que la llave está guardada en tu corazón Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor Tu mirada es la bandera de mi corazón El tiempo y el espacio no tienen la fuerza El tiempo y el espacio no tienen la fuerza No pueden eclipsar la luz de tu belleza Ya no sé cómo quitarme tu recuerdo, amor No pueden eclipsar la luz de tu belleza No pueden eclipsar la luz de tu belleza No pueden eclipsar la luz de tu belleza No pueden eclipsar la luz de tu belleza